Yo no quiero, yo no quiero, no quiero mirarla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero que me dé la espalda Y ella no dice nada, ni tampoco me para Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero escucharla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero poder desnudarla Y ver que es lo que trama, y porque lo reclama Hoy que voy subido con Torchai, creo que soy muy buena Pero aparece la señora muerte con su daga al cuello Se ha llevado el cuerpo de un amigo y ahora no soy nada En cuestión de dos minutos me ha cambiado la cara He empezado a darle vueltas a ver si así lo entendiera Que la única forma que no muere es la de plantarme en un tema ¿Entiendes ahora? Que te quiera recordar Que no digan que lo escribas para poder conversar ¿Cómo sabríamos si no te olvides de su arte o de amar? Me formó Benzán, Hemingway, el viejo y el mar No sabes nada, yo en nieve y es bueno, toca buscar Más personajes basados en hechos y que sean reales Porque yo les pongo hasta un actar si cabe Yo soy palengua, ni pagable hasta llave Que como un chaman me hace invocar Que tú entendiste el mundo desde la otra parte Para que ahora tantos otros continúen lo que tú sembraste Todo era tierra fértil, que era esta ahogada ¿Qué hora es? ¿Qué oración es la que me tocaba? ¿Cómo voy a ser capaz de hablarte desde el agua? Si somos dos que astienden a un acuario mierda antigua Y lo averiguamos siendo guardas faldas del enigma La vida es buscar lo que te dé bienestar Y a veces se suele encontrar Cuando los vivas, cuando acabas haciendo todo lo contrario A lo que me decías La mayoría de la sabiduría entrantes por la perspectiva Que me otorga el día esta tarde Voy a hacerte doble D, ¿por qué? Por no culparme, porque el puto de ese faraón Ya tiene sus pirámides porque es de Requiem Si ya no es de nadie, no pertenece a este baile Fuera libre, como el colibrí de Petra Minyaeris Es su generis de tu muerte en balde Ya, ya, ya Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero mirarla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero que me dé la espalda Y ella no dice nada Ni tampoco me para Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero escucharla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero poder desnudarla Y ver qué es lo que trama Y por qué lo reclama Luna de sangre en calma, visualiza las almas Que intentan huir de su destino esquivando las bombas Viviendo como pueden o muriendo en sus casas En la guerra de hambre o tan solo de penumbras Suspiro robando aire Atenea Así que esta se enfureció y la descubrió Entre mitos y luchas Sin embargo a los humanos no se lo dijo nunca Ya sabían estar condenados porque el mundo es una excusa Algunos se enamoraron de su valioso secreto Evidente Los que se fueron no volvieron Cogieron un camino fácil de seguir en ruta Algunos dicen que están perdidos en otro hemisferio Así que siguen las estrellas Pregúntálosela con unos sonidos Que solo eran en estéreo o etéreo Como la nada, como el misterio Como sus ganas de madrugar Para aturar a la puta adversidad No hay diversidad que a ella le complazca No hay actualidad ni divinidad Que no le deban nada No hay capacidad para entender Que te hace su guadaña Arrayando en las paredes de unas duchas de gas Gastando todo en drogas O por el placer de matar Oscura livianidad Que te abraza y te protege De todo lo que has vivido Y de este mundo inconsecuente Sin rechistar, sin asignar Camisa de once balas Sin puente ni grilletes Pasaporte, chaleco, antibalas La segunda de Sócrates La santa compañía Ah, tú ten claro que ella es clara Al menos en sus acciones Es la novia de todo el mundo Sin conquistar corazones Aficciones, dar lecciones Curiosamente de vida Y que viva solo el elemento Que conduce a lo que siga Y yo no quiero, yo no quiero No quiero mirarla Y yo no entiendo, yo no entiendo Yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero Que me dé la espalda Y ella no dice nada Y tampoco me para Y yo no quiero, yo no quiero No quiero escucharla Y yo no entiendo, yo no entiendo Yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero Poder desnudarla Y ver que es lo que trama Y por qué lo reclama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!